¡Suscríbete al canal! 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 Lara, tú eres el mismo. ¿Cuántas pizzas te vas a tener hoy? Muchos que no tienen seafood. Cuando escucho a pizza con no seafood, voy a decir, ok, voy a hacer. En caso de que ustedes piensan que yo no estoy aquí, yo estoy aquí. El Amici, en Mayuri. Un gran momento. Se ve el tiempo. Este es Gianluca. Sí, el owner del restaurante. Sí. Así que este es el Fortress, donde vamos a hacer el tasting. Para el Trinidad 40 de aniversario. Y luego vamos a ir todo el camino. Tres trabajo. Para esta noche. Pero es todo lo que sea. Tres agua. Torno de Amapi. Y ahora tenemos un norte. Tres la montaña de Amapi. Amari. Tres el norte. Oh, ese es mi guión. Sí, ese es mi guión. El guión es mi guión. Es mi guión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.